hola buenas noches aquí ya esta noche pero hoy tengo un vídeo muy bueno ya ven que me quiero comprar un coche que tenga el volante del lado derecho es mi sueño mi sueño un yaris con el volante lado derecho entonces tengo un muy buen amigo que actualmente está viviendo en australia y le pedí que me hiciera un vídeo el manejando su coche del lado derecho para que veamos más o menos cómo se maneja y cuál es su impresión este como ya lleva varios años fuera de méxico ya le cuesta un poco de trabajo el inglés el español y le puse unos letreritos que a lo mejor me quedan un poco chicos pero espero que lo puedan entender lo que dice pero está muy interesante manejar del lado derecho a ver qué les parece los dejo con el vídeo desde australia aquí estamos manejando del lado derecho no del lado izquierdo como se maneja en méxico en estados unidos y canadá algunas partes de europa australia es una parte de la comunidad que fue parte del reino de estar del reino unido y por eso se maneja el lado derecho bueno cuando yo vine a australia por primera vez pues y la primera vez que maneje un coche del lado derecho si fue algo raro algo raro porque maneje veintisiete años de mi vida del motor lado del lado izquierdo pero y pues una de las dificultades de manejar del lado derecho es que pues uno se confunde no al principio pero luego cuando ya me acostumbré a manejar del lado derecho pues fíjate que es o fíjense que es mejor que el lado izquierdo la verdad yo controlo mejor el coche siento que se siente más seguro pues yo soy mi fuerza está del lado derecho yo soy este y esto y pues es es mejor manejar de este lado ahora estoy manejando un volvo que acabo de comprar que es el mismo coche que tenía yo a la vez ahorita y el coche pues es magnífico es un avión es muy bonito tuvimos mucha suerte de encontrar el coche con kilometraje muy bajo pues como verán en esta carretera pues se maneja muy bien es muy suave es automático me gustaría tener un manual pero ya estos coches ya no se hacen manuales ya llevan años que se hacen automático la dirección es muy buena el aire acondicionado es fenomenal como ven los árboles aquí este es el lago vamos a correr un picnic con mis hijos mi esposa y mis suegros se empuñaba y estamos llegando acá hay que hacer como que un freno y al instante frenar y pues se frenó muy bien el coche todo muy bien y estamos llegando ya al largo de nuestro frío y como ven está muy bonito y el coche se maneja muy bien yo estoy muy contento con volvo una vez que yo quiero tener este coche pues por unos muchísimos años y una vez que pues ya no se pueda manejar este coche pues yo creo que voy a seguir con volvo y por supuesto espero que se hagan coches eléctricos y si no pues cambiaré a un coche eléctrico pero pues el coche se maneja muy bien como ven pues está muy bien muy suave casi no se escucha se ve y se siente que la máquina es buena fuerte y pues espero que este video sea de buen beneficio para que ustedes sepan como se maneja el lago derecho y como el volvo es una buena máquina para pues no se concentra en el lago y bueno pues no hay muchas gracias hasta luego